Una de las cosas por la cual yo siempre he tenido problemas desde los medios de comunicación es cuando he hablado del narcotráfico en los partidos políticos. Hablaba con un amigo, no hace mucho, que me decía, ¿y cómo yo voy a ser diputado? ¿Y cómo voy a ser senador? Si hay que dependerse de fácilmente unos millones de pesos, y yo no lo tengo. Eso lo hacemos las personas que estamos comprometidos con la moral y con que nos enseñaron en un hogar que es mejor tomar un pan a través del sudor y no mal habido. No hay forma alguna que exista para que se detenga el narcotráfico en la política y no solamente en América Latina, en el mundo. Pero hay países que han tratado de contrarrestar. Colombia es uno de los ejemplos más grandes que yo he visto. La Colombia de Pablo Escobar, del cartel de Medellín, no es la misma Colombia. Pero en la República Dominicana hay voluntad, pero no hay acciones. Hay leyes electorales, pero no se cumplen. El narcotráfico ha permeado la República Dominicana. Los partidos políticos, PRCC, PRM, PLD, PRD, Alianza por la Democracia, Frente Amplio, todos de una u otra manera no tienen una depuración total para permitir visualizar cuáles o no están en narco. Esta semana aquí se ha oído de droga y de toquicha a diestra y a siniestra. En su pantalla vamos a presentar alegado, presunto, hasta ante un juez demuestre lo contrario. Yo voy, déjenmelo ahí, cuatro diputados, hay otros y otros senadores, pero todavía no han salido totalmente a la luz pública, como ya hemos conocido. Cuatro diputados con lazos, con el narcotráfico y el lavado de activos. En tan solo un año ya suman cinco los diputados señalados de tener lazos con el narcotráfico y lavado de activos en la lucha que tiene el Ministerio Público contra estos delitos. Vaya aquí, señor Saulo. Vamos a ir presentando, recordando, el primero que cayó y los otros que hasta el momento se le está alegando, presunto, lazo con el narcotráfico. Vamos a ver el primero. Todos lo sabemos, él es Miguel Gutiérrez Díaz, quien el pasado 17 de mayo fue arrestado en Miami por presunta participación en asuntos de tráfico internacional de drogas. El diputado dominicano Miguel Gutiérrez Díaz, el legislador de 51 años, fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami el pasado 17 de mayo a su llegada de un vuelo desde República Dominicana y cuatro días más tarde fue acusado formalmente. Miguel Gutiérrez Díaz, según la acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo pasado, desde aproximadamente 2014 hasta el 2017, el congresista Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico transnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos. El legislador Gutiérrez Díaz fue el diputado más votado en Santiago, hoy a qué peligro, y el quinto a nivel nacional en las elecciones congresionales de julio del 2020. Según los resultados de la Junta Central Electoral, Miguel Gutiérrez Díaz obtuvo 21.167 votos y fue el más votado de Santiago. Este, baje aquí señor Saulo, me lo puedo poner al lado, este llegó a Miami, gracias señor Saulo, llegó a Miami, parece que fue vendido por el mismo gobierno dominicano, mira vete a Miami, ahí no hay nada, vete tranquilo, que no vengo, llegó, ¡PAM! Están presos por la Guardia de Mon, por acusación de narcotráfico, el más votado. Esto está complicado, y no es los partidos políticos, son sus actores. Vamos a seguir pasando con otra que la señalan con presunto lazo de narcotráfico y es Rosa Amalia Pilarte, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte, esposa de Miguel Arturo López Florencio, también ha sido involucrada por el Ministerio Público, en una supuesta red sobre el lavado de activos provenientes de narcotráfico. Rosa Amalia Pilarte, sin embargo, no fue incluida en esa acusación, debido a que le corresponde una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia. El pasado 6 de julio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, designó a Napoleón Ricardo Esteben Lavandier para ser juez de instrucción especial en la investigación que está que está cursando en la Procuraduría General de la República sobre la diputada Rosa Amalia López. Mediante el auto 9-2021 de fecha 6 de julio del 2021, el presidente de la Suprema Corte de Justicia designó a Esteben Lavandier en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la ley 2591 orgánica de la Suprema Corte de Justicia y sus modificaciones, la cual dice que es competencia del presidente de la Suprema cursar los expedientes según su naturaleza a los organismos correspondientes para su solución. Continuamos con otro que presuntamente tiene lazo con el narcotráfico y es Nelson Malmolejo Hill. Coño, pero esto está complicado, señores. Yo no estoy diciendo si son o no, no, ya. Un juicio ya tendrá que asumirlo así, pero está fea la política. Dice aquí que el Ministerio Público desmanteló una red de narcotráfico varios días bajo la operación Falcón. Nelson Malmolejo Hill según el expediente del Ministerio Público alegadamente, no lo digo yo, alegadamente el Ministerio Público el cabecilla de la red de narcotráfico perseguida por la operación Falcón Enric Radiel Mosquea Polanco financió la campaña completa del diputado Nelson Malmolejo Hill del Partido Revolucionario Moderno por Santiago en fecha 15 de julio del 2020 Erick Radiel Mosquea Polanco loco, como le dicen, chiquito o el hombre se comunicó de acuerdo a la Procuraduría General de la República con Nelson Malmolejo Hill diputado actual del PRM para conversar sobre el resultado de las elecciones ya que Erick Radiel Mosquea Polanco financió esa campaña cita el documento vaya aquí esto está peligroso yo estoy leyendo de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público y hasta que el Ministerio Público lo diga es alegado o presunto mientras el hacha va y viene Malmolejo ha tenido muchos días para desmentir o no desmentir y el decir que la campaña fue totalmente financiada por el narcotráfico eso es mucho mucho que decir pero vamos a seguir en el expediente para la solicitud de la medida de cohesión y la declaratoria de complejidad del caso Falcón el Ministerio Público revela con la que sigue por favor que una persona identificada como Pirín apodo usado por el diputado Héctor Félix Félix recibió un millón de pesos del lugarteniente de la red de narcotráfico Juan José de la Cruz Morales Héctor Félix Félix Reynoso había declarado sobre Félix Félix que este trató de transportar a un extraditable del caso de la operación Falcón con lo que pretendía impedir que fuera arrestado según esa versión fue negada por el legislador quien aseguró que estará dispuesto a soltar su inmunidad y a demostrar ante los tribunales que la cosa no es así se recuerda que el propio Junior de los Santos el Secretario General del Partido Revolucionario del PRM informó que la organización partidaria a la que pertenece este diputado se encuentra en un proceso de evaluación sobre los acontecimientos seguimos con el otro Juan Maldonado Castro director de comunidad digna arrestado también en la operación Falcón fue diputado del Congreso Nacional por cuatro periodos consecutivos representando a la provincia el Seibo el 4 de marzo del 2020 a cuatro meses de las elecciones fue realizado un acto en el que él en ese entonces diputado del Partido Revolucionario Moderno fue juramentado por Juan Maldonado Castro fue juramentado en el Partido Revolucionario Moderno entonces gracias señor director en periodismo nosotros no podemos señalar sin prueba pero según la Procuraduría General de la República tenemos un narco congreso de acuerdo a la Procuraduría General de la República y hasta el momento va bien porque hay uno que está trancado en Miami por narco claro ahorita va a ser un acuerdo con Estados Unidos pero hay uno por lo menos hay cuatro que estarán siendo investigados y la pregunta sería qué va a pasar con la ley y las o los proyectos electorales que dicen que supuestamente prohíben el narco no hay manera que el narcotráfico no entre y más en este país en este país de verdad que sabemos que el narco ha estado en la política desde entonces pero lo que ha venido sucediendo en los últimos días de todo partido político es que no sabemos en quién vamos a confiar unas elecciones a la carrera aceptando a quien quiera ya no ya no solamente estamos en corrupción también estamos en narco muchas gracias señor director la mujer te está pegando el cuero y siempre sucede que es con uno de los amigos tuyos más cerca vengo yo que soy el hablador y le digo Alejandro se lo está metiendo a la mujer mío se lo está metiendo el sábado hace una parrillada invita al que le está dando porque tú sabes que las mujeres tú te das cuenta quién es que le da porque cuando llega saludando hola negro hola negro y al que le da la mano es el que le está ¿entendido? hey con ¿no? ¿no?